Bien, 9.27, este sábado, de verdad, las familias de Toso a Bailar de Heart, el alma en el escenario, de verdad, no solamente ellos, nosotros como público estamos muy emocionados. Una de las primeras polémicas la desató Mariana Botas, otra vez. ¡Otra vez! Al afirmar que los jueces los calificaron de manera injusta, a pesar de que ella, esto hay que subrayarlo, pues llegó tarde a los ensayos. Ponle play. Que sabotearon mi participación y la de mi familia, porque en realidad nos pusieron casi, casi para que nos eliminaran, para que nos eliminaran. Esa familia son ustedes. Tuvimos un ensayo solamente de dos horas y llegó una hora y cuarto tarde porque se fue a comprar los zapatos. Salió con zapatos, pero no se sabía los bailes. Fue un día y me dijeron, ¡ay, tienes que bailar con zapatos! ¿Y me los van a dar? No, pues tenía que ir a comprarlos, ya no había momento, era el día del ensayo general, ¿sabes? Pero llegaste tarde a ese ensayo. Sí, llegué tarde porque tuve que ir a conseguir mis zapatos, pero al final, aunque hubiera llegado una hora y media antes, fue el único ensayo que nos dieron y me dijeron, no, no, todos entran al mismo tiempo, en los últimos 10 segundos. O sea, en eso no cambió. Pero bueno, no es el punto ni es pelearnos con nuestros coreógrafos. ¡Ándale! Es liosa, es liosa. Sí, lo es. Es muy bueno también que no se deje. Pero ¿sabes qué? Tiene toda la razón la coreógrafa. Ella dijo que llegó como media hora al ensayo, de dos horas nada más, y dice, es que fui a buscar mis zapatos. Para eso hay tiempo, chava. O sea, lo pudo haber hecho antes o después del ensayo también. Sí, sí, sí. Oigan, por si fuera poco, la niña de los apasionados rojas, pues no quiso seguir en la competencia, así de sencillo. Eso no me gustó. Lo que desató la inconformidad del resto de los capitanes. ¿Les hubiera molestado a ustedes? No lo sé. Ponle play. Hay un capitán que no está de acuerdo con esta decisión, cree que no fue algo justo, y viene a decirnos. No, 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 es un capitán, Ingrid. Ajá. Somos todos. Son todos. Oh, my God. Son todos. A ver, acérquense, por favor. Nos gustaría escuchar qué es lo que tienen que decir. Esta parte de poder intercambiar un miembro de la familia porque de pronto uno ya no quiere estar, es válido, sí, pero creo que también entonces a nosotros nos abre la posibilidad de poder cambiarlo. La niña es espectacular, pero es una niña ya que es bailarina profesional. No quiero que se malinterprete, pero la verdad, y no es familia, pero la verdad, imagínate que si todos pudiéramos tener esa posibilidad. Mariana. Insisto, lo hicieron súper bien. Ahí está la polémica. A ver, compañero. Hagamos polémica. Si nosotros estuviéramos de capitanes, ¿tú qué hubieras hecho? Me gana, no estoy muy de acuerdo en función de que cambien a alguien ya que inició la competencia. Y más cuando no es una lesión, por ejemplo, o algo así. Pero también me gana esta parte de papá y digo, bueno, pues si ya no quiere, ¿por qué vas a obligar al niño? O a la niña. Pero no es una niña como las que estamos viendo, chiquitinas. Es, como dices, es una bailarina profesional que ha decidido una carrera que va, es joven, pero ahí va en esa carrera y también la disciplina es importante. Lo es, pero es una plataforma muy importante y también de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y supongo que a lo mejor no hubiera vivido algo como esto en todos a bailar. O sea, imagínense el esfuerzo que es estar ensayando de lunes a sábado, porque ensayan diario y a lo mejor se cansó. Mira, esta chavita, yo creo que también hay que entenderla. Yo sí la apoyo. Ahora, me gustó mucho cómo llegó el sindicato de capitanes. ¿No? Con la líder Patti, que después ya le dieron crack, pero así, como que, no, no, Ingrid, no es uno. Y salieron todos. Somos todos. Hubo polémica, pero también un momento que conmovió a todo México fue cuando la abuelita de los Luchones Pérez platicó sobre su enfermedad. De hecho, si ganan, ocuparán el dinero para su trasplante. Vamos a verlo. Soy la mamá de Verónica, de la familia de los Luchones Pérez. Hace dos años me dieron la noticia que tengo insuficiencia renal. Yo me había encomendado mucho a Dios ya nada más. Ya no, ya no hay vuelta para atrás. Y ese trasplante de riñón, ganen o no, alguien se los va a regalar. Para llegar al final, tenemos que ganar ese riñón. Luis Fernando, ponte abusado, que tenemos que lograr ese riñón. No, ahí cuento. Qué emocionante, qué triste estuvo este momento, pero también cuánta presión para la familia. Es decir, tenemos un objetivo que es claro y no es un sueño efímero, es la salud de un integrante de tu familia. Sí, es presión, pero por otro lado, dicen que la vida es rica cuando tienes alternativas. Y antes de todos a bailar, esta familia a lo mejor la tenía más complicada. Es verdad, no han ganado nada, pero ya están en la posibilidad, están en el camino con algo que saben hacer de ayudar a la abuela. Además, tener esa motivación, creo que también te impulsa a hacerlo mucho mejor. Por dar el mil por ciento. Y créanme que yo también voy a hacer todo el esfuerzo junto con ellos. Hay en redes sociales, todos apoyar para el trasplante y apoyar, por supuesto, a los luchones peres para que lo hagan muy bien. Ahora, aquí también, cada uno tiene una meta o un objetivo, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de salud, nos conmueve el corazón, pero las otras metas de cada uno son igual de importantes. Igual. Y para cada familia, quiero decirlo. Y también por eso lo están dando todo, pero dentro del baile, la emoción, la familia, la competencia, la polémica, mi ser. Ya es polémica. Lo decíamos al principio del programa, este sábado, los Modernos García se llevaron la medalla de los 10 mil pesos. Sí. Y entonces, enviaron a los artísticos, Mata, a la eliminación. Ponle. Yo quiero decir que no es nada, nunca, en contra de la familia, jamás. También creemos que es una familia muy fuerte, creemos que es una familia que va a salir adelante y por eso los ponemos en zona de peligro, porque decidimos que... Es su estrategia. Es nuestra estrategia. Dime el nombre, por favor. La familia Mata. ¡Ay! Así fue, pero la semana pasada ocurrió justo al revés. Los artísticos Mata enviaron a eliminación a los García. ¿Habrá sido venganza? Ya están con nosotros las dos familias envueltas en esta polémica. ¡Que cuenten! ¡Que cuenten! ¡Bienvenidos! Gracias por estar con nosotros. A ver, muchas gracias. ¿Fue venganza, no fue venganza? ¿Qué fue? No, en absoluto fue venganza. Nunca, nosotros no tenemos esa vibra, esa energía, jamás fue una venganza. Fue parte de nuestra estrategia, como lo comentamos en el programa, es parte de lo que en el momento creímos que era lo mejor, lo correcto y pues así pasó. A ver, ok, lo mejor, lo correcto y estrategia, pero ¿a qué se refiere puntualmente? Mira, la semana pasada, y bueno, ahorita ellos también contarán, la semana que nosotros estuvimos nominados nos sirvió para algo y se notó que fue para dar lo mejor, que fue para ganar esa medalla. Entonces, al nosotros estar en esa posición, pues nos dimos cuenta de las ganas que tenemos de estar en esta competencia, de las ganas que tenemos de salir adelante y nos pusimos muchísimo las pilas. Y en este caso, en la primera ronda, a ellos, pues no les fue tan bien. Entonces, la estrategia fue, están ustedes en la misma posición, la semana pasada ganaron y estoy segura de que podrán seguir adelante. ¿Estás de acuerdo tú o que ellos sean los que te tienen que dar la lección? Yo lo tomo como un aprendizaje, este reto que nos pusieron la familia García, porque es verdad, estar en el área de eliminación te pone en jaque y hace que saques la casta. A ver, no les dio coraje, como que ahí estos sí se desquitaron. No, la verdad, este, un poco lo esperábamos, cabe mencionar, si ganan ellos, ya fuimos. Y nos lanzamos, no hay problema. Este, no, bueno, fue, fue de aprendizaje, como dice. Pero incluso, eso es lo importante de las votaciones, por algo es que también ustedes calaron un montón de público que esté bote y bote para que lo salve, pero ustedes también lo hicieron muy bien que se llevaron la medalla de oro, chicos, felicidades. Gracias. O sea, ¿cuál fue el mayor reto durante la semana para poder lograr? Pues, el reto para nosotros fue echarle muchas ganas y pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Lo disfrutaste. Sí, lo disfruté mucho. En casito, puedan dimensionar cuánto ensayan las familias. Estamos nosotros acostumbrados a trabajar, mi querido Sarchi, como adultos, muchas horas en lo que nos apasiona y hay veces en lo que hay para poder vivir. ¿Cuántas horas ustedes destinan para todos a bailar? es que, ¿qué crees, Laura? Mira, existe, bueno, tocando todo el tema de la controversia, ¿no? Realmente, llevamos una secuencia de ensayo de toda la semana constante. Realmente, nosotros nos sentimos como esa familia que estamos constantemente trabajando, haciendo las cosas día a día, exigiéndonos, tratando de que las cosas sean cada vez perfectas y en ese momento. y mejores. Y mejores. Obviamente, y tocando ese tema, sabemos que cada una de las familias tienen esa cualidad de estar trabajando constantemente, de haciéndolo día a día y la vibra bonita de cada una de ellas. Y obviamente, nosotros, esa es parte fundamental de esto, ¿no? Tratamos de estudiar. Son como siete horas al día de ensayo. Martes, miércoles, jueves, el viernes, estuvimos casi hasta las 10 de la noche, el sábado hasta las 12, o sea, la verdad, es increíble que cuando estás dentro, a lo mejor muchas personas no se pueden imaginar lo duro, lo complicado, la energía también, la presión que se vive, porque finalmente es una competencia y estás consciente que tienes que hacerlo bien y que quieres estar. Y dominar los nervios también, ¿no? Exactamente. Es parte del juego, porque a nosotros nos tocó que durante la semana fueron tres cambios de coreografía para el grupal y además Cristian tuvo que aprenderse su coreografía en un solo día. En un día. ¿Te podemos dar un aplauso porque lo hiciste muy bien? Muy bien, Cris. Sí, uno, mis expertos. Oye, Cris, a ver, regresando a esta parte, la semana anterior te ganaste tú la medalla, ahora estás en la zona de riesgo, ¿qué sentiste tú? Pues, sinceramente, yo ya me lo esperaba en estar en la zona de riesgo, aunque no ganaran los García, yo esperaba que nos eligeran a nosotros, ya que yo creo que nos ven como fuertes como ganamos la primera semana y sí, la verdad, ya me lo esperaba y... Pero esa es la actitud, fíjate, como nos ven como fuertes, esa es la buena actitud que tienes. Ya me lo esperaba, pero lo que más me gusta es ahora que estamos en la cuerda floja, le vamos a echar más ganas así como lo tomaron ustedes y darlo todo este próximo sábado a las ocho de la noche. El programa es completamente en vivo, las emociones que ustedes están viendo ahí en la televisión están pasando al instante, mi serie. Así es. Pero, oye, Natalia, no te habíamos visto aquí en Mega Alegría, bienvenida. Muchísimas gracias a todos, la verdad, me siento muy contenta, muy agradecida del recibimiento ayer, el día de hoy. Gracias y espero que voten por nosotros, espero que les guste mi trabajo, el trabajo de mi familia, que me apoyen y aquí estamos para darlo todo y compartir con ustedes momentos increíbles. Eso, Nati, pues toda la semana vamos a estar hablando de lo que sucede en Todos a Bailar para que no se lo pierdan y por supuesto también este próximo sábado ya lo dijo mi querida Lau a las ocho de la noche. Eso, y los niños lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. ¡Gracias! ¡Bien, chicos! ¡Felicidades! ¡Vamos a bailar este próximo sábado completamente en vivo. Ahora nos vamos a la zona, espectáculo.